Hey chicos, saludos y bienvenidos a otro programa más de hoy te hablo de... Y bueno, acabo de llegar a casa de ir a ver Captain Marvel o Capitana Marvel, ¿no? Como cada uno quiera decirle, Capitán Marvel, como ustedes quieran, ¿ok? No sé cómo hacer este, no es un análisis, ¿ok? No voy a decir cómo voy a ponerme a escudriñar la película y a explicárselas No voy a ver tampoco spoilers de la película, no les voy a decir a grandes rasgos nada de lo que ocurre, ¿ok? Va a ser más una apreciación mía muy particular de esta película Y bueno, por los gestos que estoy haciendo quizás muchos de ustedes están diciendo Mmm, Angelo, como que no te gustó mucho Bueno, es difícil de explicar Este... porque creo que aquí hay un gran problema con lo que es el marketing Que está utilizando Marvel y que empieza a oler un poco mal, ¿ok? Esto ya pasó con Black Panther Black Panther utilizaron todo el tema racial Que era un superhéroe negro y etcétera, etcétera Para vendernos la película como la segunda llegada de Mario, ¿no? ¡Oh, Dios mío! Ha llegado al... Y honestamente, Black Panther me parece una película del montón de Marvel No es mala, no está entre las peores Diría que Thor 2 quizás Iron Man 2 está por debajo La verdad es que nunca he hecho un ranking Y tendría que estar por allí Pero puedo decirles, por ejemplo, que entre mis favoritas está, por ejemplo Capitán América Winter Soldiers La primera de Capitán América La primera de Iron Man Guardianes de la Galaxia Incluso Thor Dark World tiene sus momentos Pero no está entre mis top Pero quiero decir, ¿no? Que al menos se distinguen un poco Digamos que Thor quizás a muchos no les gusta el tono Extremadamente, digamos, cómico que la película tiene Pero al menos intentó No sé, para mí es algo diferente Black Panther Era una película bien Pero que perdió... O sea, no sé Todo ocurrió demasiado rápido El tema de Racial me parecía completamente ridículo O sea, era una historia más como cualquier otra Donde además, bueno, yo tengo mis ideas, ¿no? Acerca del tema este de... De una sociedad que escogía a sus líderes en pelea-muerte Como una sociedad súper avanzada, ¿no? Y que el único motivo por el que llegaron a donde estaban Era porque les cayó Pues gracias a la suerte divina Un material que les permitió, ¿no? Hacer muchas cosas El Fidranium, pero que si no me recuerdo mal Como se llamaba X Entonces, bueno Ahí está eso, ¿no? Capitana Marvel Sufre un poco de lo mismo ¡Oh! La primera película protagonizada por una chica Lo cual me parece muy bien Que se exalte y que se haga Porque hay muchas superhéroes, ¿no? Bastante interesantes Pero si me preguntan Creo que Wonder Woman me gustó mucho más En ese aspecto O sea, realmente apostaron Digamos, apostaron antes Lo de Warner Con todos los problemas que han tenido Con todos los errores que han cometido Ahora, bueno Tiene Aquaman Que es otro grandísimo éxito Pero con todos los problemas que han tenido Pues salió Wonder Woman adelante La Mujer Maravilla Excelente trabajo Una película que Lo único que no me gustó mucho fue el final Pero en líneas generales Me pareció que estaba bastante bien hecha Me gustó Apostaron por poner de protagonista una mujer Y, bueno, se publicitó como tal Y no es que yo esté en contra De que se publicite El tema de que sea una mujer Me parece muy bien Hay que exaltar esto también, ¿no? Creo que tienen absolutamente todo el derecho Y es algo, podríamos decir, importante Pero esa importancia tiene que ir de la mano Con la calidad de la película Porque si tú vienes y me has hecho 23 mil películas Protagonizadas por hombre ¿Ok? Donde son excelentes películas Y la película que le das a la mujer El protagonismo Es una película del montón Pues has hecho un flaco favor Y desde mi punto de vista Capitana Marvel Es una película del montón Entre lo que es Marvel Entendámonos bien ¿Es una película mala? No No es una película mala Pero no está entre las mejores Ni de cerca De las de Marvel ¿Ok? No está en el top 10 Pero ni de broma O sea Creo que son 22 o 23 películas Que van ya a 19 No, no No revisé antes ¿No? Entonces No está entre la mitad superior Desde mi punto de vista O sea Está por debajo Es una película demasiado formulera Es decir Usa la fórmula Marvel Pero a su máxima expresión Nuevamente El malo de turno Es Pero aburrido La película es En momentos Me pareció aburrida No pasaba nada Y mucho Bla, bla, bla De un momento a otro Pero no es que yo esté en contra Porque a mí me encantan Las películas de drama Bla, bla, bla Pero es que El ritmo de la película Me pareció Por momentos Luego Este súper Luego, claro No voy a entrar en esos detalles Que a mí me parecen estúpidos A veces Hay muchas cosas Que podemos criticar De películas de superhéroes Cosas como que Convenientemente La historia va como O los poderes van apareciendo Según convenga Para la historia O que cómo es posible Que con Capitán A Marvel Pase una cosa Y después con otro personaje No pase O sea Creo que son cosas Que son parte de la historia Que estamos ya acostumbrados Pero No O sea No malinterpreten A mí me parece que Brie Larson Hace un trabajo Excelente O sea El problema no es ella El problema Ella Tiene Digamos Una forma muy característica Actuar He visto varias películas suyas Este Recientemente vimos una Donde Ella era como una cuidadora De un De una casa Donde albergaban A jóvenes adolescentes Que Pues Tenían problemas familiares ¿No? O problemas de comportamiento Etcétera Y ella era parte Y O sea Ella tiene su personalidad Y se ve reflejado En lo que es esta película ¿No? Creo que No sé Es identificable Su forma de actuar No es una Meryl Streep Por ejemplo Que Es como que se transforma En cada personaje Pero más allá de eso El asunto es que La película tiene un ritmo Realmente Muy Muy mal llevado Desde mi punto de vista La película es Predecible Super Sosa Nada realmente importante Desde mi punto de vista Ocurre Y tiene un problema Muy grande ¿Ok? La película Quiere En todo Momento Tirarte a la cara Y recordarte Que estás en los 90 O sea Donde incluso Hay como Ciertas Bromas Como para que tú O sea Echa intencionalmente Como para que recuerdes Como eran los 90 Lo cual es un poco estúpido Si me lo preguntan ¿Ok? Porque Hay shows ¿Ok? Que han jugado Con los tiempos Vamos a poner un ejemplo El de That 70's Show Un show Que se ambientaba En los años 70 Entonces El show Había Digamos Situaciones graciosas Que ocurrían Que debido A que eran los 70 Pero no era Como porque los personajes Estaban Conscientes De que Estaban en los 70 Si no era por la situación Misma Mientras que en la película Como están constantemente Miren Constantemente Te quieren meter Alguna referencia Para que no se te olvide Que estás en los 90 Referencia que a veces No tiene ninguna Importancia O sea Están allí como para que Esto estaba ocurriendo En los 90 Cuando Esto estaba ocurriendo En los 90 Esto estaba ocurriendo En los 90 Y entonces Es eso Tirártelo en la cara Constantemente Que para mí No tiene mucho sentido Y esto también A veces Se ve forzado Y es como In your face Mira aquí ¡Tam! ¡Bum! Los 90 Y Y hay broma A costa de eso Y es un poco tonto Porque O sea Si a mí me hubieran hecho Una broma Así como De la época Si hago una broma Hoy Del pasado ¿Ok? La puedo entender Pero si yo estuviera En los 90 No O sea La broma No tendría mucho sentido No voy a especificar alguna Pero Este En líneas generales Por ejemplo Si vamos A hablar Del internet De los 90 Al contrario De verlo como algo Que Nos permite una broma Era una época En la que Estábamos fascinados Mucho más que hoy Que lo vemos como algo De día a día Que nos sorprende En aquella época El simple hecho De que tú Estuvieras bajándote Una fotografía Desde otro país Y que la tuvieras allí En un par de segundos O 30 segundos Lo que sea No lo veías como Esto no sirve Lo veías como Que increíble Que estoy navegando Entonces Allí hay Ese tipo de referencia Un poco forzada Como para que tú Te rías del pasado Además que lo vamos A entender únicamente En los que vivimos Esa época Me parece Un humor muy barato Honestamente Entonces Eso Esto también Le resta un poco De puntos ¿No? Luego No sé Pero yo no sentí Esa O sea Seguramente Lo vamos a ver En Avengers Endgame Donde ya todos sabemos Que Capitán Marvel Tiene un papel Importante Pero siento Que Nunca sentí Realmente El poder De este personaje ¿No? Se supone que es el personaje Más Poderoso De Marvel Y No vi Donde Hay algo allí Que Thor No pueda superar El mismo Iron Man O sea La vi un personaje Que Como que Algo No No terminó De hacer click Cosa que no me ocurrió Con Wonder Woman Que me pareció Mucho mejor La Gal Gadot La interpretación Del personaje Me pareció Mucho Mejor Llevado O sea En líneas generales Me parece que Wonder Woman Es mejor Película Que Capitán Marvel No No sé De verdad Que me esperaba Un poco más Me esperaba Un poco más No es una mala Película Creo que No vas a salir Así como que Dios mío Perdí dos horas De mi vida Pero es una De las películas De Marvel Más olvidables Sobre todo Después viniendo De una película Tan buena Como tuvimos Como fue Infinite Wars Llega Captain Marvel Y Como que Incluso Me van a disculpar Pero yo creo que Incluso The Wasp Es mucho mejor Personaje femenino Y aunque es cierto Que no fue La protagonista Principal Vamos a estar Claro que Antman And The Wasp La película Trata sobre The Wasp Porque ella es la que Se roba el show Y desde mi punto de vista Es mucho mejor Película Pero a todas Luces Lo que pasa es que Antman Tanto la primera Como la segunda Parecen haber pasado Mucho más por debajo Del radar No parecen ser Películas como Pero yo creo que son Mucho más divertidas Mucho más entretenidas Y están mejor hechas Que esta película En particular Claro Hay cositas aquí Que vale la pena ver Porque bueno Ves un poco Sobre el pasado Nuevamente Como dije Siempre está el humor Algunas cosas Graciosas Pero bueno Hay mucho Cliché Desde mi punto de vista De cosas Que son extremadamente Formuleras De parte de Marvel Así que si vas A verla Como Wow No sé Quizás cada uno Tiene su percepción Obviamente Mi verdad No es la de otro Y entre gustos Pues Para eso están Los colores Pero Les digo honestamente Es una película Que no tengo Ni siquiera ganas De volver a ver Cosas que con Avengers Si quería ver Bueno Cuando te toque Hacer tu maratón Seguramente te la vas a ver Porque es parte Del universo Marvel Y bueno Es parte de ella Pero No sé Para mí está En el fondo Junto a Black Panther Thor 2 Iron Man 2 No tengo mis películas Aquí no recuerdo Cuáles otras No me han parecido Gran cosa Guardianes de la Galaxia 2 No es mi favorita Tampoco La primera Me parece Brutal Brutal La segunda Tiene sus momentos Pero no me parece De las mejores Me sigue gustando Mucho más El Capitán América Winter Soldier Civil Wars Pues Avengers Ultron Pues allí También es buena Pero tiene Sus cositas El increíble Hulk Pues mira No está No me disgusta Pero bueno En todo caso Como decía Capitán Marvel Pasable Ya Eso es todo Saludos Y nos vemos En un próximo episodio De hoy Te hablo de Hasta luego Chau 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 Chau